Luis, venga, mira, esta nuez, toma, ¿tú te acuerdas con todo lo que he dicho yo en el programa para que es buena la nuez? Lo que recuerdo es que tiene un montón de, o sea, que tiene grasas buenas, grasas saludables, y luego aporta cosas muy importantes. Perfecto, pero hay veces que se nos olvida, y esto que había dicho Nuria para que era bueno, bueno, pues un truco, porque las casualidades también sirven para algo, para jugar con los alimentos, un truco es, fíjate, ¿a qué te recuerda esta nuez? Hombre, por la rugosidad, podría ser el cerebro, claro. Bueno, pues efectivamente, fíjate, incluso aquí tengo su foto. Ah, pues mira, tenía la respuesta yo aquí, dándole vueltas. La nuez parece un cerebro, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que nos puede recordar que las nueces son buenas para el funcionamiento de nuestro cerebro, entre otras cosas, precisamente por lo que tú has dicho, por las grasas saludables. Bueno. Que falta programa para no perder el guión. Seguimos jugando. Venga. Venga. Son casualidades, ¿eh? Atención, lo voy a repetir varias veces. El tomate, el tomate, fíjate, nos recuerda a las cavidades del corazón. Podría. Podría. Bueno, pues esto significa que el tomate, entre otras cosas, es muy bueno para la salud de nuestro corazón por el licopeno que tiene, que te da este color rojo. Licopeno. Licopeno. Las fresas, fíjate, que podrían también tener hasta forma de corazón, pues también tienen muchas propiedades muy beneficiosas para la salud de nuestro corazón. Anda, anda, claro. Venga. Claro. Para la salud de tu corazón. Mira. Adentro. Para el corazón. Por dentro también son rojas. Seguimos jugando, venga. Venga. La judía pinta. A esa juega tú sola. La judía pinta, ¿ves? Pruébala, pruébala, a ver si te recuerda muy bien. Bueno, pues una judía pinta, ¿eh? Vale, para los que sepan la forma de los riñones, fíjate, exactamente, tiene forma de riñón. ¿Esto qué significa? Pues que aparte de todas las vitaminas, la fibra, todas las propiedades y todo el agua que nos aporta, pues también es buena para el funcionamiento de nuestros riñones. Pues mira, recordamos, esto es para el cerebro. Cerebro. Y esto es para el riñón. Muy bien. ¿Y esto para qué? Para el corazón. Muy bien. La zanahoria. ¿Esta también te gusta? Venga. Sí, ¿por qué no? Si hacemos un corte transversal en la zanahoria, fíjate, que nos recuerda, exactamente, nos recuerda a un ojo. Porque lo han cortado. Porque lo hemos cortado. Luis, ¿tú ves el ojo? Veo el ojo. ¿Esto qué significa? Pues que es buena para nuestra lista, precisamente por los betacarotenos, que los betacarotenos son antioxidantes, que es lo que le da el color naranja a la zanahoria. Claro que estaban los betacarotenos y los VHS. Ya, pero ya no, ya no hay nada de eso. Más, el apio. ¿A qué os recuerda el apio? El apio, los tallos del apio, fíjate. Ah. A nuestros huesos. Pues está muy bien. Esto quiere decir que nos recuerda que son buenos para que nuestra dieta sea rica en calcio. Hay muchos alimentos, aparte de los lácteos, que nos aportan calcio, entre ellos también el apio. Y, seguido de todo esto que hemos dicho, algo muy importante. Ojo, y es que hay muchos estudios que últimamente dicen que el vino es saludable, que tenemos que incluir una alimentación. Esto puede dar lugar a un error y a un problema, porque gente que no bebe puede empezar a beber vino, precisamente porque lo dicen los estudios. Bueno, realmente la sustancia que contiene el vino tan beneficiosa, la contiene la uva morada. Así que es importante que, fíjate, la uva morada, que nos recuerda al color de la sangre, aparte de ser buenísima para muchísimas otras cosas, también es buena para la circulación sanguínea, para nuestra sangre. Qué bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ahora, por favor, que nadie se vaya al mercado a comprar, dependiendo de la forma de los alimentos, porque esto solo son casualidades. ¿Te imaginas? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más aprendamos, muchísimo mejor y nuestra alimentación será más equilibrada. Sin duda. Y nuestras compras más inteligentes y más responsables. ¿Y todos estos alimentos dónde los podemos conseguir? Pues en supermercados Eroski, el supermercado que está siempre contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!